El presidente Duque confirma el rescate con vida de 14 mineros que permanecían atrapados en el departamento de Bolívar. Me acaban de informar que unos minutos antes de empezar este programa de prevención y acción fueron rescatados con vida los 14 mineros que se habían quedado atrapados en una de las regiones más queridas del departamento de Bolívar. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de la defensa civil, quiero agradecerle también al equipo de las fuerzas militares, el equipo de la Agencia Nacional de Minería de haber propiciado este rápido rescate. Y quiero además expresarles a todos los mineros de Colombia que el trabajo que se está haciendo por parte de la Agencia Nacional de Minería para buscar mejores condiciones y de protección se adelanta intensamente. Quiero expresarles a las familias que estuvieron muy nerviosas esta tarde frente a sus seres queridos que aquí estamos nosotros también dándoles gracias a nuestros héroes y nos encanta que estén nuevamente reunidos en familia. En esta coyuntura de pandemia el gobierno nacional ha desembolsado 431 mil 951 millones de pesos para ayudas sociales en Bogotá. En esta coyuntura de pandemia el gobierno nacional ha desembolsado 431 mil 951 millones de pesos para ayudas sociales en Bogotá y 377 mil 306 millones de pesos para ayudas sociales en Cundinamarca. 290 mil 315 ayudas humanitarias entregadas en Bogotá y 129 mil 524 mercados entregados en Cundinamarca por la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres para población vulnerable y población migrante. Con los diferentes programas sociales, familias en acción, jóvenes en acción, devolución del IVA, Colombia Mayor e ingreso solidario, el gobierno nacional ha beneficiado a más de 453 mil familias bogotanas con una inversión superior a los 431 mil 951 millones de pesos. El gobierno nacional con el programa de apoyo al empleo formal PAEF, agosto de 2020, dispuso de recursos por 3,3 billones de pesos, de los cuales más de 1,2 billones de pesos, es decir, el 40,1 por ciento, han sido otorgados a 44 mil 855 empleadores en Bogotá, beneficiando a un millón 355 mil 301 empleados. El compromiso del gobierno nacional con la capital colombiana también se ha visto reflejado con su aporte en el desarrollo de la ciudad en materia de infraestructura. Primera línea del metro, para lo que se destina una inversión de 23,69 billones de pesos, de los cuales la nación aporta el 70 por ciento, lo que representa 16,06 billones de pesos. Esto se complementa con los recursos que aporta la nación por más de 4,3 billones de pesos para las troncales alimentadoras en los corredores de la avenida 68 y avenida Ciudad de Cali, como componente flexible del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá. Asimismo está la ALOSUR, con inversión de 1,17 billones de pesos y 2 millones de beneficiarios de las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón, así como los municipios de Soacha, Cibaté y Mosquera. También está el proyecto Acceso Norte 2, con una inversión de 1,76 billones de pesos, el Regiotrán de Occidente, con una inversión de 3,7 billones de pesos, entre otras importantes obras que generarán miles de empleos para los capitalinos y contribuirán con el desarrollo de Bogotá. Conozca las normas del gobierno para regular el tercer día sin IVA en Colombia. El gobierno nacional expidió las medidas concretas para el desarrollo del tercer día sin IVA el próximo sábado 21 de noviembre. A través de una circular dirigida para los alcaldes y gobernadores del país, los ministerios del interior y de comercio, industria y turismo definieron las pautas para mantener las medidas de autocuidado en la reactivación nacional. Como parte de la campaña, madrúguele a la Navidad y cómpralo nuestro. Suspender la venta presencial de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Esta medida se adoptó como prevención y control en todos los establecimientos de comercio considerados como grandes superficies. Impartir instrucciones para que el retiro de los productos adquiridos de manera virtual en los citados días se realice de forma programada en las tiendas dentro de las dos semanas siguientes, contadas a partir de la fecha en la cual se realizó la compra sin IVA. 1. Permitir la operación de los establecimientos comerciales durante 24 horas, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada y evitar aglomeraciones y congestión de las plataformas virtuales. 2. Adoptar y garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos generales y específicos de bioseguridad. 3. Establecer campañas masivas y claras que promuevan la disciplina social, la cultura ciudadana, el uso correcto del tapabocas, el autocuidado, el mantenimiento de la distancia segura durante la jornada del día sin IVA. 4. Imponer de manera inmediata las sanciones a las que haya lugar como el cierre del establecimiento e informar y capacitar a los trabajadores en todo lo relativo con el COVID-19. 5. De esta manera y con la corresponsabilidad, se podrá madrugar a la Navidad, comprar lo nuestro con seguridad y reactivar al país. Con nuevos lineamientos para la protección de equidad de género, se fortalece el empoderamiento de la mujer en la fuerza pública. El gobierno nacional adoptará un paquete de lineamientos para garantizar el respeto y la promoción de la mujer en la fuerza pública, fortaleciendo así la equidad de género. Yo estoy seguro que cada día veremos más instancias de mando y me atrevo también a decir lo siguiente, en Sudamérica la fuerza pública de Colombia es la que tiene más mujeres en instancias de comando y de responsabilidad. Los lineamientos orientados a la prevención y atención integral de las violencias contra las mujeres en la fuerza pública, con especial énfasis en la violencia sexual, marcan un precedente en el camino a la inclusión de la mujer en todos los sectores de la sociedad. Que muestran ese compromiso inequívoco de nuestro gobierno nacional, no solamente tutela los derechos de las mujeres como sujetos especiales de protección, sino que nos hacen verdaderamente centro del ordenamiento jurídico. Pero que sea esta ceremonia en la casa de todos los colombianos y en presencia de muchas de nuestras más destacadas oficiales, la oportunidad para decirles a todos que la mujer colombiana hoy tiene una nueva instancia de reivindicación, de reconocimiento, pero también de motivación para seguir sirviéndole al pueblo colombiano. Con este compromiso se promoverá la creación y gestión de oficinas de género y la continuidad del plan de carrera de las mujeres vinculadas a la fuerza pública. El IDEAM reporta nueva alerta sobre el Caribe por onda tropical. El IDEAM alertó sobre una nueva onda tropical que puede afectar al mar Caribe colombiano y al archipiélago de San Andrés. La onda tropical tiene un 80% de probabilidades de convertirse en un nuevo ciclón. Recomendamos a la región Caribe, al archipiélago de San Andrés y Providencia, estar muy atentos a la evolución del sistema en las próximas horas. El tránsito de esta onda incrementará la altura del oleaje en gran parte del mar Caribe colombiano, presencia de vientos y rachos de vientos fuertes. De otro lado, el IDEAM decretó la alerta naranja en cuencas del río Bogotá. El IDEAM ha elevado en el día de hoy, de alerta amarilla y de alerta naranja, los niveles del río en la cuenca alta y media. Continuamos monitoreando conjuntamente con la CAR los niveles de este río. El IDEAM pidió a las autoridades y ciudadanos estar alerta ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos. El IDEAM El IDEAM El IDEAM